Yo no tengo razones como para pensar por qué la gente haría críticas malas hacia mí. La verdad, yo soy feliz y soporto. Obvio, sí, yo ya he tenido propuestas en diferentes programas de televisión, desde que comencé en redes sociales. Nunca me había decidido por uno, porque realmente yo le tenía un poco de miedo a la televisión, o quizás a ese tipo de televisión. Pero ya con el pasar del tiempo y el hecho de que yo sentíme preparado también mentalmente, yo decidí estar en ese programa. Y nada, estoy muy feliz con la acogida, con los seguidores, con la gente que le encanta verme en el programa ahora. Y nada, estoy muy feliz. Este muchacho me llena de orgullo. Desde que estoy en redes sociales estoy acostumbrado realmente a recibir todo tipo de comentarios, ya sea buenos o malos. Los comentarios malos no los leo, al menos que tengan una crítica constructiva. Si es una crítica que solo busca fomentar el orgullo hacia mi persona, o hacia la comunidad, o hacia alguien, no lo leo y lo leo como un comentario que realmente no sirve. Pero si es un comentario que quizás llega con una crítica constructiva que busca ayudarme a mí y me ayudaría a crecer, lo puedo leer. Bueno, la homofobia existe en todo el tiempo. Hasta ahorita sigue existiendo homofobia. En Perú, en cualquier parte del mundo sigue existiendo la homofobia. Y creo que Perú es un país muy homofóbico. Entonces, nada, yo siempre voy a ser quien soy, sin importar los comentarios. Y chicos, la verdad, si ustedes son parte de la comunidad y recién se están descubriendo, no tengan miedo por los comentarios que tenga la gente. O sea, realmente, muéstrase tal y como son ustedes. Porque eso es lo importante. Los comentarios de la gente no existen. ¿El camino es más difícil? Obvio, el camino es muy difícil, pero creo que llegar y... ¿Cómo puedo decírtelo? El camino es muy difícil, sí, pero yo siento que lo que llega al final y toda la recompensa que tienes después de haber luchado por todo el tiempo, ¿no? Pues de pasar de los comentarios malos y todo, yo creo que eso es más fuerte que los comentarios. Entonces, el hecho de yo ahorita estar en televisión, el hecho de yo lograr muchas cosas gracias a las redes sociales y al apoyo de mis seguidores, hacen que no me importe nada y yo siga aquí. Valió la pena. Ha valido cada maldito segundo. Yo siento que la mujer va a estar entre nosotros. Espero que poco a poco el Perú deje de ser un país homofico y simplemente... Es que es tan fácil enfocarse en uno y no importar y literal no ver al costado. Entonces, nada, solamente sean quién ustedes son y espero que en algún momento esta problemática se solucione en cualquier parte del mundo, no solo en Perú. Yo siento la responsabilidad de siempre ser sincero con mis seguidores y aparte de siempre darles la diversión que se merecen. Ellos van a llegar siempre a mis redes sociales y buscar diversión, buscar la manera en la que... buscar la manera en la que pueden quizás olvidarse de que tuvieron un día malo, de que están pasando momentos malos. Yo siempre recibo comentarios como que tú me ayudaste a sobrellevar la cuarentena o ahora también me dicen como que estoy pasándola mal ahorita por problemas X y ver tus historias o ver tus videos ayudan a que yo me sienta mejor. Entonces, el hecho de que ya dos o tres o la cantidad de personas que sea me digan esos comentarios, yo siento que ya cumplí una labor como creador de contenido. Y nada, como tú dices, sí, obviamente conlleva una gran responsabilidad tener muchos seguidores porque siempre tienes que mantener informados de lo que está pasando en general y también darles una felicidad diferente a la que quizás no pueden encontrar. La verdad no sé elegir, yo puedo estar en las dos. Siento que las redes sociales se complementan a las personas que pueden estar en televisión y también la gente que está en televisión puede estar en redes sociales. Creo que ambos pueden ser trabajos que puede tener una persona. Entonces, nada, yo ahorita me siento contento de estar en este momento en televisión, veremos qué pasa después. Mi primera experiencia televisiva, estoy muy feliz de que esté pasando así, del apoyo de la gente. Y nada, y claramente voy a seguir en redes sociales que es lo que yo amo y sé hacer.